Hola traders, Sergio de Inversiones en el Mundo. Hoy, hoy vamos a hablar en este vídeo de análisis fundamental, cómo usar FinBiz, cómo usar el escáner, el Stock Screener de FinBiz y cómo hacer bien, bien, bien analizar una empresa con muy sencillos pasos, sin tener que entender contabilidad o no muchas cosas. Podemos hacer análisis más profundo, pero podemos hacer un análisis muy rápido, más allá del análisis técnico que vinimos explicando, si entran a nuestra página web, nosotros tenemos estrategias de trading siempre, pero siempre del lado del análisis técnico, los grafiquitos, las señales, las medias móviles, indicadores, todo. Así que es bueno también saber de fundamental, o al menos lo básico. Para los que recién ven este vídeo o recién nos siguen en el canal, tienen un webinar que es un curso gratuito sobre análisis técnico, tienen señales gratis sobre alertas de inversión, que las pueden seguir, y después tienen un montón de vídeos que venimos haciendo sobre inversiones y que hacemos con los dólares, que hacemos con los dólares, bien, vamos a ello. Bien, FinBiz, si muchos no la conocen, este gráfico generalmente lo han visto por todos lados porque todo el mundo lo comparten. Esto fue el día de hoy en Estados Unidos, bueno, todo, la mayor parte rojo, pero bueno, no importa, todo lo que baja sube. Así que vamos a volver acá a la parte del buscador del FinBiz y vamos a ver algunas cosas básicas. Por ejemplo, vamos a buscar MSFT, Microsoft. Si no vieron el vídeo de ayer, es importante que lo vean al final, expliqué esto, pero lo vuelvo a explicar para ver después el escáner. Bien, Microsoft, lo importante de esto es el microcap, digamos, lo que es los millones o billones que cotiza o que vale la empresa, ¿no? 1.033 billones, fangote de plata. Después, lo otro que es importante saber, que Microsoft tiene un, digamos, un dinero institucional o una inversión institucional del 75%. Quiere decir que el 75% de este market cap está por los institucionales. Quiere decir que acá están los ganadores, los que apuestan a esta empresa. Tienen un 75% de inversores grandes que están apostando o están invirtiendo en Microsoft. Son dos datos fundamentales. Tiene muy buena capitalización y tiene institucionales a un 75%. Muy bueno. Si vamos acá, statements, que es como si fuera el balance de la empresa o la historia, vamos a ver dos términos importantes. Puedo ver ratios, eso lo voy a explicar en otro vídeo, pero ya no la voy a complicar tanto en este. Sal, digamos, las ventas de 2015 al 2019 fueron subiendo. 92, después, bueno, 84 billones, 96, 110, 125. Fue, digamos, a nivel alcista en casi los cinco años. Pero la realidad que tenemos que saber es el neto que quedó. Porque la empresa tuvo que pagar dividendos, tuvo que pagar deudas, tuvo que pagar sueldos, tuvo que pagar... A ver, ¿cuánto quedó de plata real de ganancia? El primer año 12 billones, 16, 25, 16, 39. Es una empresa que gana billones anuales. Esto es importantísimo. Para ver una comparación, yo antes seguía mucho lo que era Walmart, ¿no? Los supermercados gigantes de Estados Unidos. Entonces, si miramos acá, para hacer la comparación, Walmart. Bien. Walmart, lo que veo es que tiene, bueno, el banner este, 328 billones. Ya es tercera parte. Pero, ¿qué pasa? Los institucionales tienen un 30%. Se considera que si tiene una inversión del menos del 50% de institucionales, empresas, financieras, bancos o lo que fuese, invierten en esto, y solamente tiene un 30%, es una empresa que, digamos, el mercado no la está tomando como un futuro o le sacó mucha inversión. Cuando yo invertía, hace bastante, estaba en este pilar, digamos, de subida, tenía mayor porcentaje de, 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 digamos, de institucionales. Bien. Si vamos al balance, las ventas fueron 485 billones, 482, 485, 499, 514. Muy, digamos, parejo. No, no fue, digamos, no fue a nivel alcista. Fue bien parejito. Pero, en la neta, 16, 14, 13, 9, 6. Fue disminuyendo la ganancia. Digamos, fue ganando casi todos los mismos, fue vendiendo casi los mismos billones todos los años, pero, fue decayendo el nivel de ganancia. Así que, Walmart no me metería. A no ser que haya algún fundamental o algún análisis técnico que ustedes hagan, pero solo se basarían por análisis técnico. Ahora, si vamos a el Store Screening, yo, hay cosas que yo ya, eh, vamos a ir primero a la solapa descripción. Entonces, yo lo que voy a hacer es, primero, Michael Cap, Market Cap, capitalización de mercado, voy a poner de 10 a 200 billones. Dividendos, quiero que me traiga los que paga más de 5%. Si quiero una cartera con dividendos. Y fundamentales, bueno, obviamente, recomendación de analistas, que sea, digamos, compra o buena para entrar. Fundamentales. Bien, yo lo que quiero saber es que, eh, positivo en los últimos EPS, en los últimos Earnings, en las ventas que sean positivas o mayor a cero, EPS Growth de este año, porque no calculamos este año que sea positivo, eh, del próximo año y de los últimos 5. Esto, hagan un Print Screen, y son los 5 factores fundamentales de lo que es análisis, digamos, análisis fundamental, que ustedes deben tener en cuenta para usar el script. Entonces, me salen estas empresas. Ahora, si yo busco, voy a descripción, quiero buscar un análisis, eh, eh, por ejemplo, vamos acá, descripción. Quiero buscar empresas, mega empresas, no hay mega empresas. Pero, ¿por qué? Porque no pagan dividendos, vamos a poner positivo dividendos. Entonces, acá estoy con dividendos positivos, pero menos del 5%. Vamos a buscar mejor empresas largas. Eso van a definirlo ustedes, que sea mayor un 5%. Entonces, por ejemplo, AB, ABB, acá tengo el chart. Como ven, están en una tendencia bajista, pero gana dividendos. A largo plazo, obviamente, está muy bueno. Tiene 110 de capitalización, y tiene un institucional, Warner, digamos que los institucionales están invirtiendo un 71%. Ya esta empresa, me encantó, encima paga dividendos. Vamos a analizarla dos segundos. Me olvidé de poner TradingView. Es, un trading view. A ver. Bien. Está, esta empresa está justo, justo en un cruce dorado. Cuando, si sigue subiendo, la media de 50, que es la amarilla, cruza con la media de 200, estaría dando entrada en compra. Más allá de que es una acción que viene de una larga tendencia bajista, acá puede darse un cruce dorado. Así que, estar atentos. Más allá de esto, si nosotros nos fijamos con el dividendo, nos paga un dólar por acción. Un dólar por acción, con una acción barata, que es de 74 dólares. Así que, no es mala inversión, al menos, volvemos al screen y vamos a buscar alguna conocida. Bueno, acá tenemos también de comunicaciones, de cigarrillos. Bueno, esta es la dueña de Philip Morris, que es Mo Altria. Vamos a analizar técnicamente estas acciones. Está en las mismas condiciones, está justo en un nivel casi de subir, y lo que vemos es que es una acción que paga 84 centavos y tiene 42 dólares. Sale la acción. Espero que les haya servido. Suscríbanse en el canal. Nosotros, todos los fines de semana, hacemos análisis de los mercados en vivo. Así que, presionen la campanita y nos vemos hasta el próximo video.